Me gustaría decirle muy buenos días, pero la verdad es que la pesadilla se hizo realidad. Donald Trump es presidente de los Estados Unidos. Una vez más las encuestas valieron para puro queso Oaxaca. Los estadounidenses volvieron presidente al peor candidato. Tal vez les daba pena decirle a los encuestadores que iban a votar por Trump y a la mera hora así lo hicieron. Así despierta hoy la estatua de la libertad, miren nada más, y ese es el semblante que pusimos todos los mexicanos desde anoche. Así despierta hoy Rusia que dice que va a restablecer las relaciones con la Unión Americana. Tal como sucedió con el Brexit en Gran Bretaña o con el acuerdo de paz en Colombia, las encuestas no supieron decirnos qué es lo que estaba pensando el voto oculto. Pero la mejor noticia de todas es que después de Michelle Obama la primera dama será Melania Trump. ¿Qué sucedió? Pues que nuestros vecinos gringos piensan como Donald Trump. Ahora tienen el gobierno que se merecen, el gobierno que eligieron. Eso tienen en la cabeza, así degradaron la democracia. Algunos por cierto ya candidatean a Luis Videgaray como nuevo secretario del Tesoro Gringo. Por aquello de la ayudadita que le dio a Donald Trump al invitarlo a México y darle el trato de jefe de Estado que le dieron allá en Los Pinos. Ayer, ayer ganaron el racismo, la misoginia, el odio, el Ku Klux Klan. Perdieron las mujeres, la comunidad LGBT, los latinos. Perdimos los mexicanos. La caja de Pandora se abrió y los demonios están desatados. ¿Y ahora qué? ¿De verdad estamos preparados para un loco en el gobierno estadounidense? ¿Se construirá un muro entre México y los Estados Unidos? Pues más bien parece que serán dos, ¿eh? El que Trump quiere que nosotros paguemos en la frontera común. Pero también seguro van a levantar uno los canadienses porque los gringos van a querer huir hacia el norte. Ayer, por cierto, colapsó el sitio web de migración canadiense. No es broma, es una pesadilla hecha realidad. ¡Muy buenos días, bola de mojados! ¿Cómo amanecieron, chiquitines? Los que votaron por Trump no se han dado cuenta que a ellos también se los cargó Trump. Mientras, nosotros vamos a intentar llegar a Estados Unidos. Vénganse, muchachos. Hay que brincar un muro bien grandote. Ahí nos vemos. Buenos días. Buenos días.